¿Y por qué te mudaste de joven aquí? Por amor. ¡Adiós, mamá! Lo tenemos. ¡Patrick! ¡Elfa! ¡Patrick! ¡Mamá! Antes de conocer a tu madre. Llevaba otra vida. Era otra persona. No era una buena persona. No es... de los típicos que huyen. Tengo un plan preciso, pero no podré seguirlo solo. Te necesito. Es una lección que nunca habría querido enseñarte. Tira, tira, tira. ¡Arranca! ¡Dale, izquierda! ¡Señor de los típicos que huel mis estén en el piso! ¡Señor de los típicos que muchos olvidanos! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.